La Virgen del Carmen La Casa de Honor para nuestros bomberos voluntarios Sí, ayer le hicimos un reconocimiento Ya que los bomberos voluntarios, desde que tenemos memoria Asisten a esta fiesta de la Virgen del Carmen Y ellos son los que se encargan de sacar a la Virgen Para la veneración de toda la gente Bueno, nos vamos a quedar entonces para el diario de la razón Para acompañarnos Bueno, muchísimas gracias por estar presente, gracias Bueno, Carlos, estamos a minutos de lo que es la procesión tradicional Bueno, como siempre, es tu palabra Sí, ciertamente, muy buenas tardes para vos y para todo el auditorio En el marco de la celebración del 133 aniversario De la antigua y tradicional festividad de Nuestra Señora del Carmen Puro y los valores Un país fraternal Tiempos mejores La justicia, la unión Y todo el bien Y que así nos bendigas Desde abajo Con el sol y el milagro del trabajo La esperanza y la eterna paz Amén Y que así nos bendigas Desde abajo Con el sol y el milagro del trabajo La esperanza y la eterna paz Amén Muchísimas gracias Saludos Julio Muchísimas gracias Procurador Carlos Armando Recibimos a la Virgen con un inmenso aplauso Agradecida con el corazón abierto El cariño de los hijos ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Gracias! 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 La guardia de honor de los bomberos monetarios, los vecinos. que se aprestan a acompañar la procesión bueno, una fecha de pentejos pronorama de sábado y domingo para la Virgen del Carmen próxima misa a las 19 bueno, hay distintas actividades aquí en lo que es la comunidad de la parroquia el barrio a las 19.45 está prevista también una nueva actividad bueno educativo de bomberos guardia de honor de la Virgen con reconocimiento en el día de ayer que la Virgen del Carmen en el día de ayer 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 en el día de ayer